Bien amigos, y paso a otros temas. La presencia y liderazgo en el exterior del presidente de la República, Nicolás Maduro, se fortalece cada día, lo que tiene desesperado a sectores de la derecha nacional e internacional. Esto según lo señaló el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Para el PSV, la desesperación de la derecha llega hasta solicitar la intervención de una potencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, tal como lo hizo la diputada María Corina Machado en una grabación. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro continúa desplegado en el escenario internacional para hacer de Venezuela una potencia suramericana. Y ahí está la derecha, pues, atacando. Que si fue a Rusia, fue a ver al señor Snowen para traernoslos para acá. A quien se haga el cerebro que quieran. El cerebro que quieran. Lo que sí es cierto, que se consolida la presencia de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, interna y externamente, y eso tiene desesperado a los sectores de la oposición. Y salen a flote cosas como esta, de esta semana, ¿no? De una conversación de una, de la diputada María Machado con un profesor de ella, donde abiertamente llaman a salidas violentas a la crisis en Venezuela. Cabello anunció que el próximo lunes iniciará un nuevo proceso de inscripción en las filas del PSV, organización que trabaja en la conformación de una vanguardia de más de 500 mil hombres y mujeres en todo el país. ¿Y por qué? ¿Por qué una vanguardia de 547 mil personas? Nosotros nos estamos preparando, señores de la oposición, asesinos fascistas capriles. Nos estamos preparando para todo. Para todo. Para todos sus planes nos estamos preparando. Estamos preparados. Pero nos estamos preparando aún más. Porque ni se imaginan ustedes la respuesta que les vamos a dar. Yo lo dije la vez pasada, no vale pedir tiempo. Cuando ustedes inicien esto, nadie se vaya a parar en el medio del camino. Tiempo, tiempo, reunión. No, no, no va a haber tiempo. Sobre la huelga, en algunas universidades tradicionales afirmó que no tienen razón para sostenerla, dado que el gobierno nacional garantiza el presupuesto de esas casas de estudio. ¿Quién fue el que metieron los tanques en la universidad, pues? ¿Quién fue? ¿El gobierno Caldera? Entonces nosotros hemos respetado, les reconocemos esto. Entonces, ¿a quién beneficia una huelga de esta naturaleza? A la conspiración. Beneficia a la extrema derecha. Un grupo de estudiantes de extrema derecha, dirigidos, monitoreados desde el imperio norteamericano. Y pueden decir lo que quieran que es mentira, pero ustedes saben que es verdad. Aseguró que la bancada del PSUV en el Parlamento votará para que se le allane la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo, sometido a investigaciones por presunta defraudación fiscal y legitimación de capitales. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo que investiga personalmente los viajes que hacen distintos dirigentes de la derecha hacia el exterior. Manifestó que está dispuesto a despojarse de su inmunidad parlamentaria para ser sometido a distintas investigaciones sobre supuestas propiedades que le pertenecen, siempre y cuando presenten pruebas. Jesús Manzanares, La Noticia. Y en más información, para las organizaciones políticas del gran polo patriótico existe un pequeño sector que pretende secuestrar el derecho a la educación universitaria. Durante la reunión de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos se discutió sobre el tema. Para ellos, las protestas del sector se alejan del carácter reivindicativo. Porque allí estuvieron presentes los jefes de la mesa de la unidad que están utilizando el tema universitario para enfrentar al gobierno y no para acompañar las reivindicaciones justas o no que pueda hacer el mundo del sector universitario. En ese sentido, nosotros lo señalamos con lo siguiente, con antecedentes, como lo decíamos anteriormente. Fueron los gobiernos a Dey Copé que allanaron militarmente a las universidades, que provocaron el asesinato y la desaparición de estudiantes. El buro político del Partido Comunista no solo está de acuerdo con esta visión, piensan que la solución está dentro de las propias universidades. Entendemos que más allá incluso de resoluciones de tribunales, será la práctica concreta y el activismo de estudiantes, de profesores, de todos los que hacen vida activa en el sector universitario que logrará dar al traste finalmente con los reductos que quedan en el sector universitario. de paralización de la educación universitaria. Durante sus directorios, ambos partidos políticos también analizaron otros temas de la agenda política nacional. Ambas organizaciones políticas aseguran que será en el Consejo Nacional de Partidos Políticos perteneciente al gran polo patriótico el escenario idóneo para presentar sus alternativas para las candidaturas a las elecciones municipales. Hernán Canorea, La Noticia. Y en relación a esto, nuevas denuncias de corrupción en el manejo de los recursos destinados por el Estado venezolano para la educación superior se han hecho públicas durante la última semana. La Universidad Central de Venezuela no escapa de esta situación en la que los estudiantes señalan como responsable a la rectora Cecilia García Arocha. La casa que vence las sombras muestra hoy su peor rostro. Al parecer, el olvido y abandono son de los pocos que no se han sumado al paro impulsado por FAPU. Los estudiantes que asisten a repasar y a esperar a que sus profesores decidan dar clases, lo hacen bajo condiciones deplorables en una universidad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y es que puertas adentro son muchas las necesidades de los usevistas. Tenemos un sistema de beca que además no ha sido purificado, donde hay incluso, al parecer, hay nóminas paralelas que tiene la universidad en función de eso y el Ejecutivo ha venido trabajando para sincerar las listas. Un grupo de estudiantes se ha dado a la tarea de presentar ante los organismos correspondientes denuncias que van desde la desaparición de 7 millones de bolívares fuertes hasta el presunto desvío de recursos enviados al exterior. Pero además de eso, bueno, también se consignaron pruebas de una transferencia de un monto bastante importante, un monto bastante elevado en dólares que fueron transferidos de la Universidad Central de Venezuela a una universidad que hay en Panamá, donde se presume, y nosotros hemos solicitado la investigación, que las actuales autoridades tienen parte allí, son dueños de parte de esas universidades. Mientras la UCB se cae a pedazos y un sector reclama por un supuesto presupuesto justo, se toman acciones que deprimen aún más la vida de los estudiantes. Mientras los estudiantes universitarios nos comemos una lata de atún con una galleta de soda, el presupuesto de esa comida son hasta 80 bolívares cada plato. Es decir, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿Hacia dónde se va ese dinero? La UCB también es víctima de un paro que hará perder el año a miles de estudiantes, a pesar del incremento salarial para los profesores aprobado por el Ejecutivo, en una universidad donde sus directivos parecen haber olvidado su misión. No solamente la universidad tiene ingresos por el financiamiento del Estado, sino por ingresos propios. A través de la Fundación UCB, el alquiler del Olímpico, el alquiler del Aula Magna, ¿dónde va ese dinero? Que ellos no justifican el destino de ese dinero, de la Fundación UCB. Bueno, la Fundación UCB es una caja negra para financiar las actividades políticas partidistas que desarrolla la rectora, como integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. La Universidad Central de Venezuela es la segunda con más recursos este año aprobados por el Ejecutivo, un monto que asciende a los 209 mil millones de bolívares. Estas y otras denuncias de corrupción están siendo investigadas por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, organismo que la tiene pautada en su agenda para la reunión ordinaria del próximo miércoles. Jordán Rodríguez, La Noticia. Y estudiantes del Colegio Universitario de Caracas y de la Opel rechazan una vez más el paro ilegal que mantiene la FAPU. Con documentos en mano, los bachilleres se denunciaron que desde las aulas de clases se estarían fraguando hechos desestabilizadores por parte de la Federación de Profesores. Nosotros hacemos un llamado en contra de estos intereses perversos de la FAPU, comenzando con una serie de reivindicaciones salariales, las cuales fueron atendidas por parte del Estado y vemos que ahora no se cumple lo que es el reinicio de actividades, porque nosotros estamos claros de que todo esto tiende a formar parte del golpe de Estado que desean realizar estos intereses de las federaciones, ya que tenemos un resultado de la resolución de la Junta Directiva del día 29 de mayo, la cual en 19 pasos ellos instan a la desestabilización nacional y nosotros hacemos un llamado a las autoridades que este paro no es reivindicativo, este paro ya tiene unos fines políticos.